Toditas mis canciones siempre se refieren al amor Pero esta vez me inspiro pa' cantarle a mi fanaticada Porque un artista solo no puede conservar su valor Y hay que reconocer que ninguno nace con fama Ay, porque un artista solo no puede conservar su valor Y hay que reconocer que ninguno nace con fama Por eso yo con mi fanaticada siempre contento vivo cada día Cantándole bonitas melodías de esas que yo compongo con mi alma Cantándole bonitas melodías de esas que yo compongo con mi alma